Sonora se encuentra por arriba de la media nacional en el índice de confianza empresarial, según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, declaró Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía. La Coparmex, en su página oficial, publicó que la encuesta para medir el índice de confianza empresarial se construyó a partir de indicadores nacionales en los sectores de manufactura, construcción y comercio. Dijo que gracias a la confianza que los inversionistas han mostrado en la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se reflejan estos resultados que se da a conocer un organismo independiente como esa Cámara. Los datos indican que Sonora se ubicó por arriba de la media nacional de esa cual titular de Economía, lo que concuerda con las cifras del empleo que se dieron a conocer en el primer trimestre del año. El secretario de Economía subrayó que en el primer trimestre del año 2019 se han generado 27.268 nuevos empleos, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa el 10% de los empleos generados en el país en el mismo periodo. Con edición de Ángel Barceló para las Noticias, Marco Antonio Palma.